¿Cómo es posible que me odies después de quererme? ¿Cómo podré soportar esta cruel decepción? Siento deseos extraños que invaden mi mente Dime por qué te has ido sin motivo No me interesa que digan que soy desdichado Solo te pido que vuelvas de nuevo hacia mí Me desespero pensar que quisieras a otro Pero no puede ser eso jamás No puede ser eso jamás No me interesa que digan que soy desdichado Solo te pido que vuelvas de nuevo hacia mí Me desespero pensar que quisieras a otro Pero no puede ser eso jamás No puede ser eso jamás No puede ser eso jamás No puede ser eso jamás